Y estamos trabajando para contratar y para formar más médicos y más especialistas, invertir más en infraestructura y equipamiento, mejorar los programas de enfermedades de infancia, de mujer, de salud mental, entre otros. Es decir, nos seguimos poniendo las pilas por la salud de Chile. Y quiero recordar que el Plan de Inversión de Salud para Atención Primaria contempla para este año 2015 el inicio de obras en nuevos 43 FAM, la construcción y término de obras de 55 SAR, SAPUS de alta resolutividad, y de 50 SECOF, esos centros comunitarios de salud. Pero además este año partimos con la construcción de 20 hospitales, nuevos hospitales. Y todo esto la verdad que es la mayor partida de recursos en salud en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar el tiempo perdido. Porque el bienestar de cada persona es parte de lo que entendemos como el desarrollo integral del país.